Todos son culpables por el mal torneo realizado por Cruz Azul y que lo dejó sin posibilidades de acceder a la liguilla. Para Ariel Rojas nadie se salva. Creo que sí por el hecho de que no fue un semestre bueno, no hemos hecho un buen torneo, pero bueno, obviamente que no somos los únicos culpables, creo que esto debemos de cada uno asumir nuestra responsabilidad, de saber de qué lugar nos tocó estar y obviamente que yo en lo personal asumo este momento. Creo que me hubiese gustado terminar de otra manera o cerrar de otra manera este fin de año, pero bueno, se dio así por distintas circunstancias y lo importante es que hay que seguir. Creo que lo importante de todo esto es saber reponerse y bueno, eso es lo que intentaremos hacer a partir de que empecemos la pretemporada. Obviamente que todos somos responsables porque cada uno de nosotros tenemos una función y creo que yo que cada uno de nosotros quiere lo mejor para el club. Entonces hablar de porcentaje creo que no es porque es tan responsable el que por ahí el que jugó poco como el que jugó todos los partidos. Creo yo que es la misma responsabilidad, esto es un grupo, es una institución en donde todos vamos a tratar de que a partir del semestre que viene podamos estar en otro lugar. En particular tiene claro que no dejará el equipo porque tiene contrato vigente, aunque sabe que podrían darse muchos cambios en la institución. Siempre que se abre la posibilidad de un mercado pase, sabemos que en los clubes y más cuando son clubes grandes y que no se logran los objetivos, hay movimientos, pero bueno, tranquilos, cada uno sabe lo que dio en este semestre, sabemos y debemos hacer una autocrítica importante, pero bueno, creo que en el momento ahora es tratar de terminar de la mejor manera este torneo y ver qué es lo que decide la dirigencia del club y seguramente afrontar y apoyar desde el lugar que toque en la pretemporada, ya desde el inicio a poner la cabeza y saber que el semestre que viene tiene que ser un semestre en donde Cruz Azul sea protagonista. No, no, porque yo tengo contrato con Cruz Azul hasta tres años, dos años y medio más y yo tengo la cabeza puesta acá, no pienso en salir de Cruz Azul, me gustaría poder quedarme, aportar lo mejor de mí al equipo, al club y creo que no es momento, Tomás ha tomado la determinación ahora de plantear el partido, de no distraernos con otras cuestiones y tratar de poner la cabeza solo en el partido del sábado.